Siempre daros las gracias por la asistencia a este concierto y bueno, pues si no digo que es un concierto especial, os miento primero porque volvemos después de 13 años a tocar a la Casa de la Soledad aunque cuando se organizaba este concierto era imposible, era inviable poder hacerlo dentro de la Iglesia de la Victoria pero bueno, es un marco incomparable de Jerez y también me hace mucha ilusión tocar aquí segundo, pues está rodeado de grandes amigos como Jero, como lo conocemos todas las bandas, con Jerónimo con Javi, que es un músico que prácticamente con permiso del padre lo hemos quedado aquí en la banda de no llegar ni siquiera a los que a la silla y salí de mutuo propio el decir que su primera marcha iba a ser para dedicar a la soledad poco puedo decir de mi hermano Pablo de muchas, muchas horas de estudio, de actuación y demás pues es un placer que se haya desplazado de Sevilla, haga estar aquí con nosotros y bueno, también muy, muy, muy especial personalmente porque quizás sea el primer concierto donde mi niño pues está con nosotros y prácticamente ha lo aguantado entero qué mejor sitio que aquí en la hermandad y que seamos nosotros a través de este concierto pues un poco las llaves que marca ese camino duro un camino que le ha dedicado muchas horas nuestro hermano Borja y que todo el mundo pues tenemos ya en nuestra mente pues ese día donde se le ciña la vida también con una corona de oro, una corona que, bueno, habrá muchas vivencias hasta llegar hasta allí y que haya sido este concierto pues la llave de ese camino también pues personalmente darle las gracias a mi querido Miguel Pérez él sabe que la banda y personalmente los queremos muchísimo y personalmente me hacía muchísima noción que fuera él el que nos volviera a dar la bienvenida aquí a Jerez también este concierto pues nos llevamos un buen amigo desde Tierra Malagueña que estoy de Tarifa, ¿eh? de Tarifa para los brincadores no voy a sacar a la provincia de Cádiz en Estepona y sé que va a ser el principio de una buena y una larga duración de relación y nos vamos a despedir, vamos a repetir antes de interpretar el himno nacional vamos a volver a repetir porque siempre la primera vez se nos queda un poco corta la maestra de estreno y bueno, que esta llave del anhelo de soledad habrá un camino corto hacia lo que todo el mundo desea y nada, pues muchísimas gracias a todos aplausos 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 aplausos